No se me diga nadie Vamos a ser diferentes, hoy quiero otro ambiente Ponerme de mente sacando una foto que salga caliente Como del impuesto un poco de agua al diente Mi bicho te siente, mi mano no miente, mi sudor se bota Vamos pa' un patio quitando las ropas Las nubes no arropan, la lluvia no marcha Así no nos cachan tu baila bachata Y tu merenguito yo no quiero grito Dadle al pasito, amame al oído, ay mami que rico Siéntete fresca, siéntete sexy y dame un besito